La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan en nuestro mundo, como la inapropiada disposición de desechos de aceites y grasas al drenaje doméstico, que trae consigo una serie de problemas relevantes, debido a que a ser descargados en los cuerpos de agua evitan su oxigenación y con ello la degradación ecosistémica. Un litro de aceite de cocina genera una contaminación promedio de 100.000 litros de agua. Para la determinación de grasas y aceites en el agua existen tres métodos, método de partición gravimétrica, método de partición infrarrojo y método de extracción Sohlet. El método seleccionado en este ensayo es la extracción Sohlet, debido a su alto porcentaje de recuperación de grasas y aceites. Además, es el considerado por la norma oficial mexicana NMX AA005 CFI 2000. Principio de la prueba Este método permite una estimación del contenido de grasas y aceites en aguas naturales, residuales y residuales tratadas al determinar graviméticamente las sustancias que son extraídas con hexano de una muestra acuosa acidificada. Una vez terminada la extracción, se evapora el hexano y se pesa el residuo que ha quedado en el recipiente, siendo este valor el contenido de grasas y aceites. La determinación de grasas y aceites es indicativa del grado de contaminación del agua por esos industriales y humanos. Materiales Cartuchos de extracción de celulosa para Sohlet Papel filtro con tamaño de poro fino Probeta de 100 ml y dos vasos de precipitado de 500 ml Desecador Embudo Buchner Matraz Quitasato Matraz Bola de 250 ml Guantes de látex Reactivos Ácido clorhídrico concentrado Hexano Suspensión de tierra de diatomeas Ácido clorhídrico concentración 1-1 O ácido sulfúrico concentración 1-1 Equipo Equipo de extracción Sohlet Bomba de vacío Estufa eléctrica Balanza analítica Equipo de filtración a vacío Equipo tensiómetro Procedimiento Toma de muestra De la superficie del cuerpo del agua, colectar un volumen de aproximadamente 1 litro de muestra en un frasco de vidrio a boca ancha y tapa de cubierta de diferentes materiales Medición de pH Medir el pH de las muestras, el cual debe ser menor de 2 Si no tiene este valor, acidifique con ácido clorhídrico concentración 1-1 o ácido sulfúrico de la misma concentración Obtención de peso constante Preparar los matraces de extracción introduciéndolos a la estufa a una temperatura de entre 103 y 105 grados centígrados Enfriar en desecador y pesarlos Repetir el procedimiento hasta obtener el peso constante de cada uno de los matraces Preparación de material filtrante Colocar el embudo en un matraz quitasato Preparar el material filtrante colocando un papel filtro en el embudo Buschner Agregar 100 mililitros de la suspensión de tierra de diatomeas sobre el filtro Aplicar vacío Lavar con 100 mililitros de agua Captura de grasas contenedoras Transferir el material filtrante a un cartucho de extracción Limpiar las paredes internas del embudo y el frasco contenedor de la muestra Con trozos de papel filtro impregnados de hexano Tener cuidado en remover la película de grasa y los sólidos impregnados sobre las paredes Colocar los trozos de papel en el mismo cartucho Secado de cartucho con muestras Secar el cartucho en una estufa a una temperatura de entre 103 y 105 grados centígrados por un periodo de 30 minutos Transcurrido este periodo, colocar en el equipo Soflet Preparación de equipo Soflet Adicionar el volumen adecuado de hexano al matraz de extracción previamente puesto a peso constante Y preparar el equipo Soflet Para ello utilizar pinzas o guantes de látex Colocar el equipo de extracción sobre la parrilla de calentamiento Colocar la temperatura del reflujo Y extraer a una velocidad de 20 ciclos por hora durante un periodo de 4 horas Protocolo final Una vez terminada la extracción retirar el matraz del equipo Soflet y evaporar el disolvente El matraz de extracción libre de disolvente se coloca en el desecador hasta que alcance la temperatura ambiente Pesar el matraz de extracción y terminar la concentración de grasas y aceites recuperables Cálculos Efectuar la siguiente fórmula La concentración de grasa y aceites en miligramos por litro es igual a la diferencia de pesos entre el matraz después de la extracción y el secado Y el matraz libre de humedad antes de la extracción por días a las 5 sobre el volumen de la muestra filtrada Conclusiones Con base a los resultados de los análisis cuantitativos obtenidos experimentalmente Se puede determinar los niveles de contaminación existente y además características del efluente Gracias a esta información se establece cuál es el tratamiento adecuado y la selección, diseño y especificación del equipo necesario Gracias a esta información se establece el tratamiento adecuado y la selección, diseño y especificación del equipo de disolvente Gracias a esta información se establece el tratamiento adecuado y la selección, diseño y especificación del equipo de disolvente